Quirol Bet-Basconi empezó la liga en desapleno rendimiento, venciendo a Técniconta Zaragoza por 99-76. El primer cuarto tuvo un claro protagonista, Van Sant Poirier. El galo consiguió hasta 7 mates, una cifra que no se veía desde hace 16 años. Tremenda asistencia de Bilduze entre las piernas del defensor y matazo del francés. Sin embargo, los baños conseguían contrarrestar el show de Poirier con acciones individuales como esta de Jonathan Barreiro. Al acierto del gallego se le sumaba Bouma Caleb, inspirado desde la larga distancia, para apretar el partido al descanso 41-40. Pero en el tercer periodo los de Pedro Martínez pusieron una marcha más y rompieron el choque con un parcial de 18-0, tapo-lazo de Poirier y mate de Toto Xenghelia. Los vitorianos también castigaban desde el perímetro, con un Patricio Garino infalible, 16 puntos y 19 de valoración. Los baños intentaban regresar al encuentro, guiados por un Fabio Santana, que acabó siendo el más destacado de su equipo. Pero el vendaval vasconista no cesaba. Los de Pedro Martínez seguían disfrutando en acciones de contraataque como esta, que finaliza Elimantio. En el último periodo el prometedor Jaime Pradilla anotó sus primeros puntos en la Liga Endesa. El pivote es el segundo jugador nacido en el siglo XXI que debuta en la competición. Liderado por un toco Xenghelia imperial que alcanzó los 31 de valoración, Kirol Belbasconi empieza esta Liga Endesa de forma inmejorable, ofreciendo un gran espectáculo desde el primer día en el Buesarena. ¡Gracias!